Buenos días y un saludo para todos los seguidores del blog Bueno, desde hace ya un tiempo vengo hablándoles de un vídeo que iba a hablar sobre la sintomatología del delirio y las alucinaciones Este vídeo lo voy a ampliar un poco al tema de la locura en general Lo que quisiera en este vídeo no es tanto hablar de la locura, es decir, de la psicosis tal como hoy en día le llamamos en todos sus aspectos No, lo que quiero fundamentalmente destacarles es el mecanismo, la forma, la génesis, la gestación de cómo se produce este tipo de enfermedad Pero antes de esto quisiera decirles otras cosas Fíjense por ejemplo, le voy a notar primero una breve historia Mire, un loco, lo de loco lo pongo entre comillas y lo digo en el sentido en que antes se utilizaba al psicótico, se lo llamaba loco Bien, pues un loco estaba a la salida de un gran pueblo y todos los días, todos los días iba allí, se subía a una tapia, a un muro y se sentaba Por cerca de ese muro pasaba un camino, un camino de tierra, eran otros tiempos y la gente pasaba por allí andando y la gente pasaba un día y otro y él estaba siempre allí y unos se reían de él, otros se mofaban otros, digamos, le decían algo para herirle algunos se compadecían y le daban unas monedas Un buen día fue a esa ciudad un señor que tenía fama de ser un hombre bastante sabio y le dijeron ¡Ay! que tenemos aquí un señor que está loco, que está ahí y él pasó por ese camino Cuando llegó a la altura del loco, le preguntó se paró y le preguntó ¡Oye! ¿Pero tú por qué estás ahí? Me han dicho que estás ahí todos los días Dice, sí Dice, todas las mañanas me vengo aquí Dice, ¿y por qué? ¿Por qué estás ahí? ¿Para qué estás ahí? Dice, estoy aquí para que toda la gente que pasa por aquí piense que está cuerda El señor aquel se cayó y le dijo a las personas que le acompañaban ¡Caramba! ¡Qué verdad tan grande ha dicho este señor que todo el mundo considera loco! Bien La locura ha sido tratada a lo largo de la historia de una forma, digamos muy negativa, muy cruel El loco ha sido marginado ha sido excluido ha sido maltratado ha sido objeto de burlas, de risas incluso de apedrearme eso muchas veces y en muchos países luego se hicieron los manicomios los manicomios eran una especie de cárceles donde se trataba a esta gente se les daban el estorchoc se les daban baños de agua fría las clásicas bañeras para psicóticos muchas veces se les ataba con cadenas cuando era un psicótico, digamos violento pero digamos que quizá a poca gente se le ocurrió pensar que el loco encerraba algo que analizado y entendido puede ser la clave para que nosotros todos los seres humanos realmente podamos descubrir verdades esenciales sobre la especie humana y sobre cada uno de nosotros y esas verdades puedan realmente dar un giro y un cambio a nuestras vidas y a este mundo luego fíjense ustedes que a través del análisis de la locura como he dicho podemos descubrir verdades fundamentales ¿qué verdades? mira por ejemplo una verdad sería ¿qué es lo que nos vuelve locos? no digo a los locos sino a todos nosotros ¿qué es lo que nos vuelve y nos puede volver locos tanto a nivel individual como a nivel social a nivel colectivo ¿qué es lo que nos puede volver locos? ¿cuáles son las condiciones que afectan a nuestra mente y a nuestra vida que pueden realmente convertirnos en seres locos? esta es una verdad ineludible que podemos descubrir a través del análisis de la locura fíjense ustedes que una de las características de esta enfermedad es que la persona psicótica construye una realidad que está fuera de los circuitos de los itinerarios de la racionalidad en la vida social en la vida individual de los seres llamémosle normales aunque también deberíamos poner a lo de normales comillas como también deberíamos poner a lo de loco comillas o a lo de locura comillas bueno pues esos seres los seres normales tienen un funcionamiento que se rige por una racionalidad es decir por una relación donde hay unos criterios donde hay unas reglas donde hay una cultura que digamos que se entrelaza y crea ese entramado de la vida de la vida social con todas sus instituciones culturales esto es lo a través de todo eso funcionamos los seres normales a nivel individual y a nivel social pero no el loco no el loco ha construido otra realidad una realidad que muchas veces se expresa en eso que nos llama tanto la atención cuando vamos por la calle hace poco estaba yo en un bar tomando un café y pegado a mi mesa se sentó un señor que empezó a delirar y el delirio que tenía era un delirio religioso y estuvo todo el rato que yo estuve allí hablando de Jesucristo pero un delirio completamente fuera de los circuitos normales de la racionalidad otra señora que yo me encuentro muchos días y que se sienta por allí en cualquier esquina en cualquier lugar una señora de aproximadamente unos 40 años siempre está hablando sola y a veces me he parado a unos metros de ella para escuchar lo que dice claro fíjese una cosa a veces cuando la escucho me pregunto ¿realmente esa señora habla sola porque no ha tenido verdaderamente nadie que la escuche? ¿realmente esta mujer si hubiera sido escuchada tenida en cuenta por sus padres por su familia por la sociedad por nosotros ¿realmente esta señora estaría ahí delirando y alucinando? ¿no será que muchas veces el psicótico es un ser que no ha sido escuchado que no ha sido tenido en cuenta que no ha sido valorado? pasemos ahora a pensar cómo se gesta cuál es la génesis de una psicosis mire la locura ha sido considerada durante siglos como una especie de misterio indescifrable el loco hablaba hacía unas veces era violento otras veces era demasiado pacífico otras veces era el clásico loco de los pueblos que anda por allí todo el mundo sabe ya que sabe ya perfectamente quién es algo así como se solía decir que todo pueblo tenía su loco bien pues entonces preguntémonos cuál es cómo se gesta y cuál es la génesis de la locura mire no hay ningún misterio la locura no es ningún misterio ningún niño ningún niño a no ser que tenga algún problema antes de nacer algún problema genético algún problema perinatal etcétera nace psicótico los niños nacen más o menos normales con un psiquismo con un cuerpo con una psique etcétera etcétera pero entonces todo eso todo eso esa personalidad de ese niño ¿por qué puede volverse loca? puede volverse loca porque las condiciones de relación de vinculación que se dan hacen que su mente se vuelva loca mire le voy a poner varios ejemplos muy pequeñitos y muy cortitos para que ustedes vean la diferencia imagínense un niño o una niña de la edad que ustedes quieran de 3 4 5 6 años o incluso menos o incluso de 2 años o incluso de 1 imagínense un niño que llora llora por cualquier cosa porque se ha caído porque se ha dado un golpe por lo que sea imagínense usted que ese niño llora llora desconsoladamente y ante eso los padres pueden tener muchas actitudes imagínense ese niño que la madre o el padre lo coge lo consuela le dice no te preocupes te has hecho mucho daño lo abraza lo consuela lo entiende ¿qué ha pasado? ay papá pues que me he dado contra la mesa o me he caído venga no pasa nada ya verás como esto se te quita y diga ven que te voy a curar un poquito y el niño se siente a través de ese pequeño acto se siente comprendido se siente querido su pulsión su libido se liga se une en esa relación a ese padre o a esa madre y entonces ese dolor el dolor que se ha producido al caerse en esa relación se transforma en relación se transforma en afectos se transforma en vínculo se transforma en una mente que se va construyendo ¿y cómo se construye? se construye a partir de lo que es innato porque toda la realidad de los seres humanos afectiva y emocional es innata lo mismo que lo estrictamente biológico biológico en el sentido más físico de la palabra antes se creía que no tanto el psicoanálisis como el conductismo pensaba que que había un proceso biológico que después se convertía en proceso afectivo y en proceso digamos emocional pero no el ser humano es un ser social desde el nacimiento es un ser que necesita que tiende a vincularse a crear relaciones y vínculos pondré otro pequeño ejemplo imagínese otro niño que viene del colegio viene del colegio imagínese un niño que está en primer curso de 5 de 4 5 o 6 años ponga en el jardín de infancia o el primero digamos de primaria de básica y que viene del colegio y le dice a su padre o a su madre ay papá tengo muchos deberes me han puesto muchos deberes para hacer pero no sé no entiendo algunas cosas no las entiendo las estaba explicando al profesor y no las entiendo y el niño se siente pues desvalido porque dice es que me van a hacer un control me van a hacer estos pequeños exámenes que hacen a los niños imagínese que esos padres pasan olímpicamente el niño se va por allí a una habitación el padre se va al bar la madre está por allí no sé qué fregando unos platos y no le hacen ni caso ni caso ¿qué pasa? todo ese sufrimiento toda esa inquietud todos esos pensamientos y esos afectos que el niño lleva dentro no van a poder vincularse no van a vincularse en una relación creativa y buena con esos padres y esa no vinculación ese desapego ¿eh? ese desapego no va a permitir no va a hacer que se cree dentro de su estru una estructura mental un nuevo eslabón que unido a todos los demás va a construir una mente sana ¿qué va a pasar? va a pasar que toda esa inquietud y esa motivación y ese deseo que el niño ofrece a los padres le ha transmitido a los padres ¿en qué se va a convertir? mire se va a convertir en primer lugar en rabia se va a convertir en impotencia se va a convertir en decepción en tristeza en desvinculación en desapego en desconexión la mente en ese sentido cuando se dan todo este tipo de actos no se construye adecuadamente es como un edificio en un edificio el edificio se construye cuando cada uno de los elementos que empleamos para esa construcción lo ponemos en un lugar en un orden determinado no vale cualquier orden no se puede poner un ladrillo así digamos horizontal y otro vertical y luego otro inclinado porque entonces así no se puede construir un edificio ¿eh? la construcción de la mente y cuando hable de la mente me refiero la organización de digamos de todo lo libidinal de todos los deseos los afectos las emociones las representaciones es decir las ideas todo eso son como los elementos de un edificio que tienen que organizarse y ponerse en un determinado orden y de una determinada manera y digamos que lo que pega todos esos elementos es el afecto son los afectos los afectos digamos que son como el cemento de todos esos elementos y en este caso que les he puesto del niño que llega del colegio y no le hace ningún caso lo que va a pasar es que va a haber una destrucción una destrucción de esa posibilidad de creación de la mente en el en el caso del psicótico que ocurre ocurre que van a haber varios aspectos que son fundamentales en la construcción del ser humano que van a quedar realmente desechos por ejemplo que pasa con los deseos qué pasa con los afectos qué pasa con las ideas qué pasa con las pulsiones esa fuerza que tiene que que va hacia el mundo y tiene que conectar con el mundo pues pasa que todo eso todo eso que tendría que poder llegar al objeto y crearse una interrelación constructiva que como digo hace que la mente se vaya creando no se da pero en su lugar como digo se crean otra serie de elementos cuando esa desconexión cuando esa desligazón es muy grande y en lugar de eso se ha producido otra cosa se ha producido por ejemplo una rabia enorme se ha producido una soledad enorme se ha machacado el narcisismo porque fíjese uno de los aspectos fundamentales del ser humano es el narcisismo el narcisismo es la necesidad que todos los seres humanos tenemos de tener una imagen de nosotros mismos que podamos querer y eso se crea en la relación este niño primero que los padres lo atienden adecuadamente cuando acaban de curarle la herida de consolarle de tranquilizarle de hablar con él el niño se siente bien porque dentro de él hay hay afecto hacia esos padres y eso hace que su mundo interior sea un mundo tranquilo no sea un mundo digamos donde la rabia está como arborotándolo todo por dentro entonces claro cuando damos cuando ese tipo de relaciones tiene aspectos muy destructivos la libido se va retirando se va separando de la relación con esos objetos pongamos los padres la familia los hermanos los profesores etc se va retirando que pasa con esa libido que no se ha podido emplear en la construcción de esa mente pues que entonces se ha convertido en algo se ha retirado de la relación ha quedado dentro del individuo ha investido la persona con una carga enorme pero ojo no con una carga buena sino con odio rabia impotencia soledad tristeza falta de un narcisismo adecuado y que pasa con todo eso todo eso no se puede expresar la mayoría de los niños no le pegan a sus padres no se enfrentan con ellos bueno pueden tener conatos de eso pero la mayoría de las cosas son reprimidas porque el niño es un niño ¿cómo se va a enfrentar un niño a personas adultas hechas y derechas como un niño de un año de dos años todo eso queda reprimido todo eso queda en su interior y al separarse todo eso de la conexión con los padres con la realidad se convierte en algo y entonces se reprime una vez se ha reprimido lo reprimido tiende a retornar ¿cómo retorna? retorna realmente todo ese barullo toda esa especie de desconexión toda esa especie de desolación de rabia que hay dentro se convierte en algo y retorna ¿y cómo puede retornar? puede retornar en forma de un mundo delirante de alucinaciones de una especie de de mundo completamente desgajado separado escindido de la realidad puede crearse una especie de escisión entre objetos buenos y objetos malos porque la necesidad de amar y de querer y de relación que había en ese ser humano no se ha perdido estos seres humanos muchas veces construyen mundos construyen mundos donde ellos fantasean mundos construyen mundos en su mente muy ideales muy buenos muy buenos pero por otra parte todo el odio que han sentido con ese odio también construyen otro mundo también muy agresivo y muy violento y hay una escisión entre el mundo digamos entre un mundo bueno y un mundo malo que está aquí en su mente por eso a veces te encuentras alguno de estos seres que son como muy amables mire le voy a poner un ejemplo esta misma mañana un rato antes de este momento José Luis y yo hemos ido a tomar un café y mira por donde en la mesa de al lado un señor de unos 45 o 50 años que me estaba oyendo hablar a mí sobre un asunto nos ha hablado de que él ha estado muy enfermo mentalmente muy enfermo y nos ha contado brevemente su historia y su historia venía a confirmar pero fíjese una cosa lo que quiero decir este señor que no nos conocía de nada y que tenía una necesidad de comunicación y de acercamiento muy grande se ha acercado a nosotros y nos ha hablado de su vida fíjese ustedes la necesidad tan grande que este ser humano tenía de encontrar a alguien con el que descargar todos esos sentimientos que lleva dentro y esto ha sido de una forma absolutamente espontánea estos seres humanos muchas veces son muy cercanos en un momento te cuentan su vida casi que te buscan el contacto físico pero por otra parte como está también toda la rabia esa que llevan dentro de reprimida pueden convertirse también en seres relativamente violentos y en algunos casos pueden haber con datos muy violentos pero por qué porque de alguna forma determinados hechos objetivos externos son investidos de toda esa rabia interior que ha quedado reprimida y entonces lo de fuera lo externo digamos conecta con eso interno y se convierte en una especie de bomba es esto que le he contado a veces una persona un psicótico va por la calle estos son hechos reales alguien le mira les puedo contar varios casos de un señor alguien le mira y este señor le dice usted por qué me mira por qué me está mirando pero se lo dice muy violentamente mire que le voy a dar un puñetazo imagínese que el otro es un señor también que se le van las manos rápidamente bueno pues este señor del que le hablo ya ha tenido varias peleas en medio de la calle porque y todas son por lo mío porque va por la calle alguien le mira y él piensa él piensa que esa persona que le mira se está riendo de él está diciendo eres un imbécil no sirves para nada eres un loco etcétera y no ha habido ni una sola palabra simplemente una mirada pero por qué un acto tan indiferente se convierte en un acto violento porque eso que hay dentro de esa persona eso que ha sido reprimido y tiene tanta fuerza porque son aspectos fundamentales del ser humano ha sido proyectado en esa mirada esa mirada ha sido sentida como una ofensa porque lo que hay dentro reprimido ha retornado y se ha puesto ahí y por eso él tiene una reacción tan violenta en este caso del que les estoy hablando estamos hablando de un señor con un padre muy violento muy violento y una madre que en realidad prácticamente lo que ha querido siempre tener a un niño a su servicio esta madre con una mente psicótica con una mente psicótica que su discurso está fuera de la circulación social de la circulación de la normalidad de la regla de la normalidad me refiero a su discurso oral en la forma en que habla a su hijo en la forma en que conversa en la forma en que resuelve problemas completamente cotidianos entonces este señor por una parte su narcisismo ha sido machacado por un padre que siempre ha dicho eres un inútil no sirve para nada eres un imbécil te voy a domar desde pequeño por tanto imagínese ustedes la carga de rabia tan impresionante que debe llevar esta persona dentro la humillación tan grande que imagen puede tener una persona de si mismo casi una imagen pésima no sirvo para nada no soy nada soy un loco soy un tonto pero es que luego la madre con un discurso psicótico en el que lo único que quiero yo es que tú seas aquí una especie de niño que esté conmigo y que no crezcas y que seas pues que puede producir eso una mente psicótica una mente psicótica entonces claro esta persona le ocurre esto que les he dicho cuando va para la calle pero le diré otra cosa mire le diré otro hecho para que ustedes entiendan lo que son las alucinaciones y los delirios este señor me decía voy a un bar y hay una chica allí que que me gusta la chica tiene 25 años este señor es más mayor me gusta y se lo digo a la chica entonces la chica me dice hombre pero tú deberías tener una pareja de tu edad y él me sigue diciendo en varias sesiones ay pero es que esta chica me gusta porque yo hablo con ella cuando estoy ahí ella está por ahí limpiando las mesas o allí en la barra yo le hablo tal y cual y me está empezando a gustar pero fíjese que esto hasta aquí sería un discurso normal normal bien este señor en otra sesión ya me dice ah pero además de esta chica hay en un comercio que hay allí muy cerca de este hay otras tres chicas que también están enamoradas de mí digo sí dice sí dice sí es un comercio de estos de cambio de venta donde puede llevar objetos para vender y tú comprar y otros objetos bien pero es que arregló arregló seguido me dice en esa misma sesión me dice ah pero mire la presentadora del tiempo de una cadena de televisión por la noche dice me gusta mucho y me dice dice pero dice y esta esta presentadora yo me comunico telepáticamente con ella ella sabe que me gusta y ella telepáticamente me contrista y me dice que yo también le gusto todo esto lo dice en una sesión empieza por la camarera del bar sigue por las por las digamos dependientas de otro comercio sigue por la presentadora de televisión fíjese usted donde acaba ahora esto esto que parece un misterio cualquiera de ustedes imagínese que cualquier usted oyera contar a esta persona esto así ustedes dirían que loco está este este tío está más loco que una cabra como se suele decir y ninguno de ustedes seguramente se preguntaría como se ha gestado eso porque una mente llega a eso porque pues llega a eso como les he dicho por eso porque la toda la capacidad innata de un ser humano que tiene que vincularse con la realidad y transformarse y construirse no ha tenido ese itinerario ese itinerario ha quedado roto y la la necesidad de relación ha vuelto al individuo se ha retirado y se ha quedado dentro no se ha realizado por tanto no ha podido construirse la mente entonces todo eso que ha quedado dentro que ha sido reprimido que ha sido disociado que ha sido cindido creando un mundo imaginario de objetos buenos de relaciones buenas y de otras donde se ha en un sitio se deposita todo lo bueno y en el otro se deposita todo lo malo todo eso todo eso se ha reprimido ha quedado ahí y luego como lo reprimido lo que está y que tiene mucha fuerza retorna como especie de un volcán como la lava de un volcán que de vez en cuando sale con una fuerza enorme parece que está muerto pero no está muerto pues sale y entonces eso eso que retorna se convierte en algo ¿en qué se convierte? pues se convierte en muchas veces en delirios ¿qué es un delirio? un delirio es una interpretación falsa de la realidad una alucinación es una perfección sin objeto yo puedo pensar que aquí delante de mí hay un no sé un demonio y resulta que no hay nada pero yo si yo creo de verdad que hay un demonio yo actúo como que hay un demonio y esto es lo que ocurre muchas veces a los psicóticos que ellos cuando dicen que creen en una cosa a lo mejor a una persona normal les parece chino pero ellos realmente es que lo ven y lo creen de verdad ¿no? por esto en una relación en una terapia con un psicótico para sacarle de ese mundo hay que hacerlo a un psicótico a un psicótico nunca se le puede decir un terapeuta estaría muy sería muy mal terapeuta si le dijera a un psicótico oye eso que dices es mentira no hombre no eso no se puede decir técnicamente sería una locura decirle eso sino que hay que emplear todo un método muy bien elaborado para poder ayudar a estas personas en una terapia a salir de ahí y en este sentido quisiera decir una cosa ¿cómo se puede tratar a estas personas? miren hasta no hace demasiados años estas personas estaban encerradas en manicomios y se les daba quimioterapia quimioterapia electroshot estos baños de agua fría y otras muchísimas cosas en muchos casos verdaderos disparates verdaderas yo diría actitudes más de enfermos que de encarcelados bien ¿qué se puede hacer? es verdad que necesitan medicación antipsicótica y en ese sentido toda la la industria química ha evolucionado mucho y ha creado ha creado fármacos mucho más eficaces y mejores que los que había en ese tiempo eso es necesario de hecho yo cuando he tenido un paciente psicótico siempre le he dicho que debe tomar medicación pero claro una cosa es darle solo medicación y de esta forma estamos haciendo un tratamiento estamos influyendo en su bioquímica y en su en su digamos en toda su su capacidad neuronal estamos modificando estamos influyendo en su cerebro con esa medicación pero claro ahí pasa una cosa el psicótico no puede adquirir poco a poco una conciencia de su enfermedad no puede saber no puede recuperar poco a poco el conocimiento de cómo se ha gestado cómo ha sido todo ese proceso de su enfermedad y por tanto no puede reestructurarse reorganizarse para convertirse en un ser lo más normal posible esto se puede lograr cuando al mismo tiempo que se hace una quimioterapia se le da fármacos se hace una psicoterapia es cierto que los psicóticos hay mucha variedad hay una gama enorme de personas psicóticas unos están muy graves muy cronificados y otros tienen parte de su personalidad muy rescatables y muy recuperables y pueden convertirse en unas personas relativamente normales pero esto lo podemos hacer si unimos el tratamiento de quimioterapia con el tratamiento de psicoterapia y esta sería la verdadera labor ¿por qué? porque si no aquello que podemos descubrir a través del psicótico de los seres humanos no lo descubrimos nunca queda ahí como queda ahí como tapado por la medicación por la medicación porque claro la locura no es un problema individual es un problema social podemos preguntarnos ¿cuánto grado de locura hay en nosotros? ¿cuánto grado de locura hay en esta sociedad? hay mucho grado de locura pero ¿por qué? por las mismas razones que les estoy diciendo si estoy diciendo que la locura se crea se gesta en las relaciones dependiendo como sean estas a nivel social también tenemos relaciones y las relaciones sociales pueden según como sean pueden producir en todos los ciudadanos mucha locura o mucha salud según como sean producen salud o producen locura entonces pensemos que en nuestra sociedad la organización de nuestra sociedad la forma en la que se dan las relaciones dejan mucho que desear un sistema económico social político y la cultura que hemos creado encierran ideas encierran argumentos encierran formas de concesiones cosmovisiones a veces a veces muy locas por ejemplo yo pongo siempre ejemplos muy sencillos vamos a ver como podemos haber creado un mundo donde unos pocos señores pocos muy pocos tienen casi toda la riqueza de este mundo y la mayoría viven muchos de ellos en una pobreza extrema como ese tipo de organización puede producir salud mental como puede ser que un señor que está en una empresa si realmente no se tiene en cuenta su capacidad su inteligencia su profesionalidad todos sus conocimientos todos sus afectos todos si eso no se puede conectar en un proyecto que pasa con esa persona pues que lo más importante de él queda desligado queda desvinculado y que pasa que retorna a él y pasa como en los psicóticos que eso luego retorna queda reprimido y retorna y aparece en un montón de síntomas individuales que llevamos a la relación social y que forman parte de nosotros por tanto el análisis y el conocimiento de la locura individual y social nos ofrece unos conocimientos que con ellos podemos cambiar este mundo y sabemos y podemos darnos cuenta si de verdad vamos por un buen camino o vamos por un mal camino mire me van a perdonar que le lea porque una pequeña una pequeña un pequeño párrafo mire hay una obra que de que se llama a cada cual su cerebro plasticidad neuronal e inconsciente los autores son François Ansermet y Pierre Magistretti Magistretti uno es psicoanalista el primero y el segundo el neurobiólogo que me parece una obra importantísima para aclarar algunas cosas estos señores lo que dicen es lo siguiente es que todo todas las experiencias que un ser humano tiene dejan una huella neuronal es algo así yo me lo imagino como imagínense ustedes un terreno donde virgen donde personas caminan van caminando hacen una determinada senda caminando y esa senda una vez se pasa una otra vez deja una huella es decir estos señores lo que dicen es que el cerebro tiene una plasticidad y que las experiencias de la vida de un individuo dejan huellas dentro del circuito neuronal y a partir de ahí se forma la subjetividad la subjetividad no es sólo una cosa que tenga que ver con los afectos y los sentimientos sino que esas experiencias hacen que dejen huellas en los cerebros por tanto cada cual por eso el título dice el título habla de a cada cual su cerebro es decir que los cerebros también los cerebros también son individuales no son todos los cerebros no son iguales sino que están marcados por las experiencias que cada uno hemos tenido esto que dicen estos autores me parece una idea fenomenal porque la investigación neurobiológica y la investigación psicoanalítica de estos dos autores se han unido en un esfuerzo para dar una respuesta a ese problema de que es la mente y que es el cerebro y entonces nos damos cuenta de que el cerebro queda marcado por la experiencia de cada uno de nosotros por eso cada cual tenemos un cerebro diferente que forma nuestra subjetividad bien yo creo que con esto sin entrar en porque podía habrá hablado de las diferentes psicosis de cuando se empieza a hablar de psicosis se empieza a hablar en el siglo XIX de los diferentes autores pero hoy no he querido nada más que quede claro que le quede claro a nosotros como usted y yo esta sociedad y los que llamamos locos y ahora ya no lo llamamos locos he hablado de locos para que usted me entienda que se ha hablado de locos desde hace muchos años para atrás ahora le llamamos enfermos que es como debemos llamarle porque al fin y al cabo es una enfermedad grave y cada uno de nosotros tenemos una parte psicótica no es tan difícil entender a lo psicótico si nosotros tenemos en nuestra personalidad también parte psicótica esto no lo digo lo dicen muchos autores muchos autores y yo también lo digo y yo también lo afirmo cuántas veces nos sin darnos cuenta estamos alucinando estamos delirando lo único que pasa es que nosotros podemos salirnos de ese delirio podemos rescatarnos a nosotros mismos más o menos y el psicótico a veces no se puede rescatar él se haya metido en ese delirio y en esa alucinación digamos sistemática y no se puede rescatar pero pero podemos entender con cierta facilidad a estos enfermos y realmente sacar todas las conclusiones de las que le he hablado de las que le he hablado bueno quiero darle las gracias por escuchar este vídeo decirles a continuación que el vamos a ver el compañero bueno el compañero amigo que hizo el vídeo sobre 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 neurociencias sobre neurobiología está preparando uno está preparando uno ya lo tiene bastante plurado que podemos grabarlo vamos a grabarlo en enero todavía no tiene título pero bueno ya lo tiene prácticamente ultimado luego queremos también grabar ahora para primero de enero un vídeo sobre mujeres del siglo XXI que ha preparado que estamos preparando un grupo de mujeres y yo espero que los dos puedan puedan realizarse a veces surgen cosas que no sobre la marcha pueden surgir problemas que haga imposible pero bueno y bien pues nada más desearles a ustedes desearles a ustedes que tengan un buen día y gracias por escucharme Gracias por ver el video.